Leyenda del pez dorado. Esta leyenda tuvo lugar a orillas del río Paraná. Allí vivía una humilde familia originaria. Esta familia se componía de muchos hijos pequeños que crecían sanos y felices, gracias a la dedicación y los esfuerzos de sus padres. Sin embargo, había un hijo de nombre Angá que en vez de estar agradecido por todo lo que hacían sus padres por todos ellos, nunca estaba conforme, sino que más bien tenía una actitud de querer más y más. Transcurrieron los años y la familia siguió adelante. Se ayudaban entre sí y colaboraban. Inclusive, en sus tratos con los demás, se hacían querer y eran muy valorados en el entorno de aquel lugar. Pero Angá se distinguía por hacer lo contrario. Solo pensaba en él y en obtener más riqueza sin importar cómo las conseguía. Su actitud egoísta le impedía colaborar con sus padres y sus hermanos. No le interesaba para nada a los demás y así lo demostraba con los suyos. Su ambición no lo dejaba ver. Solo estaba enfrascado en obtener más oro y el brillo lo cegó completamente. Su ambición creció tanto que fue en busca de todo el oro del mundo. De hecho, quiso adueñarse de todo el oro que había. Su afán desmedido lo hacía amontonar el oro y lo veneraba. De todas maneras, siempre estaba insatisfecho y nada lo llenaba. Claramente no tenía en cuenta a nadie y mucho menos respeto por otros. Hasta el grado de ni siquiera acordarse del dios Tupac. Como es de esperar, el dios Tupac observaba el egoísmo de Angá y ya no lo toleraba. Así que un día actuó con voracidad y lo castigó. Cansado de verlo amar el oro y su brillo, le gritó del cielo diciendo ¿Quieres oro? ¡En oro te convertiré! Y fundió en oro el cuerpo de Angá para siempre, arrojándolo al pie. Así nace la leyenda del pez dorado. Un pez siempre hambriento y al que todo le resulta poco.